Me interesó mucho por mis hijos, porque llevábamos a un parque, pero que hoy es el Morgan Levy Park y el Meadows Park, que eran los únicos. Y esos parques eran tierra, no había nada. Inclusive cabillas salían porque lo usaron como lugares para botar escombros de construcción un tiempo atrás. Entonces había un solo elementary school, estaban haciendo el EBITIA. Entonces no había escuelas middle school, estaba haciéndose el middle school, no había high school. Entonces empezamos ese movimiento, creamos el primer parade del 4 de July. Hicimos el primer Winter Wonderland en diciembre. Siempre trajimos al YMCA temporalmente para crear actividades comunitarias de deporte después de que los niños salieran del colegio, que no había nada de eso. Entonces empezamos a hacer eso y otras actividades, por supuesto, para no alargarlo. Y eso me metió en este camino, sin buscarlo, sin yo tener que decir quiero ser político, quiero ser activista. Simplemente uno empieza por los hijos, ves que el resultado fue positivo. Y hoy en día ver a los niños, a las familias, o caminar por los treos que tenemos, las aceras, usar los parques, usar las actividades que hemos creado a través del Departamento de Parques, me da mucho orgullo, mucha alegría. Y bueno, en el año 2019 se presentó la oportunidad de, por segunda vez, lanzarme. Y bueno, creo que tomé la decisión correcta. He disfrutado bastante lo que estoy haciendo. ¿Y cuándo fue la primera vez que intentó representar al Consejo? En el 2009. ¿Y luego 10 años después? 10 años después. ¿Y por qué 10 años después y no de pronto 4 años después que tenía la oportunidad? Bueno, los niños en el 2009 seguían pequeños y ya que había perdido, decidí más bien dedicarme al trabajo y a la familia. Siempre estando involucrado, serví en comités, en lo que me necesitaran, yo siempre estuve. O sea, siempre se dio la actividad social. Sí, sí, sí. Ok, muy importante. Y ya en el 2019, pues la comunidad le dio la oportunidad de entrar al Consejo. ¿Y qué fue lo más difícil de pronto dentro de ese proceso de llegar a esa comunidad para que la comunidad pudiera tomar esa decisión de yo quiero que usted nos represente en el Consejo? Bueno, lo más difícil es el calor de julio, agosto, septiembre. Eso sí, eso sí, ¿verdad? Porque estás tocando puertas, pues tienes que llegarle al votante. Si no le llegas al votante, no tienes éxito. Entonces, o tienes menos posibilidades de tener éxito. Entonces, tenía que tocar puertas. En ese caso fue diferente porque ya 2020 fue el año de la campaña y estábamos en pleno COVID. Tuve tres, cuatro meses encerrado, como todos, ¿no? Como todos. Y o poca actividad. Después a tocar puertas, pero no todo el mundo te abría. Con máscara, con guantes, bajo ese calor intenso que nosotros disfrutamos aquí en Miami. Y eso fue, yo tenía cuatro camisas en el carro. Y tenía cuatro de abajo y cuatro de arriba. Me ponía una franela, le decimos nosotros, ¿no? Y me la cambiaba y seguía. Entonces, pero fue interesante. Lo que hice mucho fue guindar la promoción que daba. Fue un reto. Sí. Déjame hacer, a mí me gusta.